Desde las 11 horas de esta mañana, cientos de trabajadores agrupados en la Central Unitaria de Trabajadores CUT se reunieron en diversas regiones del país para solicitar mejoras laborales en medio de la discusión en el Congreso de la Reforma Laboral. De la movilización en la capital de Mayeco, conversamos con Claudia Farías, presidenta de la CUT Mayeco. Fue un paro convocado por los dirigentes de la CUT a nivel nacional en el último Consejo Ampliado que hubo en Santiago en el mes de enero y debido a la disconformidad que existe no solamente con los dirigentes sino que también con los trabajadores, con los dirigentes de las organizaciones que pertenecen a la Central Unitaria. Nosotros no estamos conformes con todo lo que se ha tramitado la ley en la nueva reforma laboral, no estamos contentos con el tema de la AFP porque ningún parlamentario ni ningún gobierno le ha puesto coto a eso y tenemos que después resistir pensiones miserables que la gente la tiene en la más completa, con completo abandono, cuando tú llegas a la edad de jubilar. Tenemos que terminar con el abuso. La gente que está manifestándose hoy en día, los que están aquí, es porque están contrario a toda la corrupción, a todo el abuso que se ha hecho y a la desigualdad que todavía existe en Chile. Claudia, ¿cuál es la adhesión al paro en Mayeco de acuerdo al recorrido por los servicios públicos? Yo creo que un 85% de adhesión, contando también los colegios, los profesores, asistentes en la educación, los jardines infantiles, la ANEF con los servicios públicos, la verdad que los servicios, yo pasé hoy día por ahí y se mantenían abiertos, atendiendo público, el registro civil había hecho ya un compromiso de abrir sus puertas, el resto no lo sé, sus dirigentes tendrán que saber qué es lo que pasó, pero estamos la mayoría, así es que eso es importante. Pero los servicios públicos están atendiendo. Están atendiendo, pues yo digo, o sea, no sé, no sé qué pasó ahí, no sé qué pasó con los dirigentes que no alinearon a su gente, eso tendrán que verlo ellos en la interna, pero el 85% no quiere más corrupción, no quiere más abuso, no quiere más desigualdad. Y el resto, bueno, ellos verán. Bárbara, la presidenta nacional de la CUT, dice que este paro también es una especie de remesón para el gobierno, para que no se excuse en esta baja económica del país, para dejar de lado algunas reformas, como la reforma laboral de la AFP y de la salud. Lo que pasa es que siempre cualquier gobierno que sea y que esté al frente de este país excusa la mala economía, el precio del cobre y todo, pero finalmente lo pagamos solamente los trabajadores. La clase obrera es la que paga el pato por toda esa irregularidad y el mal manejo que se hace a nivel de gobierno, a nivel de parlamentario. Todos siempre tenemos que pagarlo nosotros y el empresariado se sigue riendo de cada uno de nosotros, el Estado se sigue riendo de los empleados públicos, entonces eso tenemos que pararlo alguna vez. Y esa es una forma de decirle basta, o sea, ya los trabajadores están atentos, están movilizándose y ya tómenlo en cuenta. ¿Este es un paro por 24 horas? Es por 24 horas una forma de manifestarse y si es necesario volveremos a convocar, a lo mejor por un paro más indefinido. Los manifestantes piden que el gobierno escuche a los dirigentes de regiones y no es solo una demanda laboral la que nos convoca. Necesitamos de una vez por todas hacernos cargo que el sistema de pensiones que no resiste más modificaciones y no más a la AFP.